20 minutos atrasados, pasaba la hora de entrada como siempre dándole la hora a Claxon, ¿cierto? Necesito que para mañana me tenga listo el informe con las 100 personas que le dije que llamara ayer. ¿Aló? ¿Aló? Diga. ¿Para qué llama si no me va a responder? ¿Qué espera, Claxon? Ah, que lo tenga que amenazar con que lo voy a despedir, ¿para que haga algo? No, si me da lo mismo los problemitas que pueda tener. Usted tiene que venir igual a la oficina, aunque pierda la cabeza, aunque pierda un brazo, usted viene igual, manco o decapitado, viene igual a la oficina. ¿Qué? 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 ¿Qué?